El Valle de la Salonita Palomitas de maíz Palomitas de maíz Te las metes por el culo y te salen por la nariz Cuidado Caliente Endium Hot ¿Qué pasa, Killers? Es una puta en inglés, ¿no? ¿Qué pasa, Killers? Estamos aquí en un nuevo vídeo En algo raro Nunca había traído algo así al canal ¿Qué está mi bolso de atrás? En el vídeo de hoy vamos a hacer Una palomita gigante Y no hemos traído ni una Ni dos, ni tres Ni cuatro, ni cinco Sino seis paquetes de palomitas Para hacer La palomita más grande del mundo ¡Que no me peguen con palomitas! Vamos a ello ¡Follame, follame, follame como nunca ha follado a nadie, tío! ¡Follame! Coge las palomitas ¡Mira, grave! ¡Mira, grave! Vale, venga Pasa ¡No puedo! ¡Ábreme la puerta! ¡Qué hijo! No pasa nada No pasa nada ¿A dónde voy? A la cocina A ver, azúcar, azúcar, azúcar Azúcar está aquí Azúcar 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 No tenía azúcar, parece ¡Hombre! Las lentejas de hoy Muy ricas, mamá Muy ricas, por cierto ¿Qué? ¿Qué tienes que decir al respecto? No sé No sé ¡Duras declaraciones! Eh, ¿qué más necesitamos? Azúcar Y ahora lo calentas a microondas o lo haces a la sartén ¿Sartén a microondas? Rápido responde, se nos acaba el tiempo, se nos acaba... Que he puesto el dedo en el... Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo A ver, si quieres quemar tu casa Yo creo que tienes que coger la sartén Pues bueno, una sartén Una sartén Una sartén Eso te sirve, te sirve ¿Por qué? Ah, pero lo tengo que hacer yo encima ¡Hombre! ¿Por qué? Pues lo hago yo A ver, venga, a microondas tendré que poner 10 minutos, que no me grabe Azúcar, chavales No se ve Claro que no Ahora sí ¡Azúcar! Pues bueno, ¿te lo echas ahí sin más? No, aceite, échale un poco Aceite... ¿Esto es aceite? No, ¿es un regalo o aceite esto qué es? A ver, ¿qué pone? En la etiqueta ¿Sabes leer? Aceite refinado de girasol Pero que no eches mucho, eh Una cucharada ¡No! Menos Eso tiene un boquillo... Voy a coger una cuchara A ver... Vamos a ser profesionales Se te va a quedar la mitad en la cuchara, eh ¿Cómo que se va a quedar la mitad en la cuchara? Ok, sí, que el aceite se pega muy fácil ¿Lo esparzo? Sí... Pues se ha quedado pegado ahí, ¿verdad? Te lo he dicho ¿Qué ya ha pasado? ¡Me cago loco! ¡Quita y quiten! ¡Aparten del medio! ¡Aparten del medio! ¡Aparten del medio! ¡Aparten! ¡Qué listo! ¡Madre mía! ¡Vale! ¿Para qué? ¿El azúcar? No, no, no Esto no me va a saltar la cara, ¿no? No quería Como me salta la cara Jajaja Bueno, Jerry desfigurado No sé yo, que digo en serio, eh Que no te va a saltar ¡Ay, que salta! ¡Hombre, es azúcar! No creo que salte ¡Uy, que si salta, si salta! Hombre, que está coñadito ahí un poco Porque tiene que estar muy, muy caliente ¡Máxima potencia! ¡Ah! ¡Te ha saltado! ¡Sí! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ah! ¿Qué dices? Nunca lo siento Que no Parece nieve tío, cuando me hacen la nieve Sí Algo así se queda Tiene parecido ¿Has meado una vez que no me ves? No 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 tiene un pan Que frío, ¿no? Se te congela y... Todo Sí, sale pavo Se te congela y el chorro más de la meada Te quedas con un... ¡Carlico yo amo! Parece una chacha Parece una chacha No puede ser gente Haz así Haz así Porque lo que... No Mira, eres roca tío Es una puta roca No podemos tío Si nos ha secado Esto es lo único que hemos podido hacer ¿Qué hago con mis putas? Se llama piglet ¿No? ¿No? No, tú ves el caramelo Mira Ya, que río No, tú ves el caramelo 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 Mi pantalón No pasa nada ¿Cuántos likes? Pikachu 200 likes Pues nada gente hasta aquí el vídeo Ya lo siento no ha salido lo esperado Pero es que hemos hecho de todo De verdad hemos intentado todo O sea hemos dejado la habitación O sea la hemos dejado bonita bonita Pues nada gente lo siento Por no hacer una palomita gigante Y hacer un menjuje Pues eso nada se ha intentado por lo menos Hasta el siguiente vídeo Excepto Jory es que compras comida Y esa comida solo podía haber comido El vagabundo debajo de mi casa